Buenas tardes para todos. Bueno, de los temas que vamos a estar conversando hoy, el primero tiene que ver con esto que se viene reclamando desde hace tiempo, en lo que hay absoluto consenso, me parece a mí, y esto entre el sistema político, incluido también la ciudadanía, de que algo hay que hacer para evitar lo que ya muchos están diciendo que incluso ya está medio cerca, que es que se cuele el narcotráfico, la plata del narcotráfico en la financiación de campañas políticas, de partidos políticos, perfecto. Se apuntaba, entre otras herramientas, que no es la única, por supuesto, que se aprobará de una buena vez la ley de financiamiento de los partidos políticos. Bueno, ¿qué pasa? Porque ahora están todos que sí que hay que aprobar, menos dentro del Partido Nacional. Repasemos qué quiere decir, cuáles son las implicancias políticas, genera mucha cosa, y más en el contexto que estamos viviendo. Vamos a repasar, nadie de la comisión quiso venir del Partido Nacional, quiero aclararlo porque lo hemos consultado, no querían, no podían, no podían, no querían, nunca sabremos, no podían fue lo que dijeron. Vamos a repasar entonces lo que tenemos de la crónica de Telemundo, con una breve declaración, tanto de alguien del Partido Nacional como del Frente Amplio. A ver. Diputados del Partido Nacional advirtieron que algunos artículos del proyecto vulneran la Constitución, así como derechos y garantías de los partidos. En algunos casos se transforman en normas de difícil o hasta imposible implementación. En base a esos planteos y para darle tiempo a la Corte Electoral a que responda y haga sus consideraciones, la comisión resolvió postergar una semana más la votación del proyecto y a fin de mes considerarlo en la Cámara de Diputados. Yo parto la base que se va a votar con el respaldo de todos los partidos porque creo que va a haber tiempo suficiente para analizar todas las propuestas. El diputado Frente Amplista consideró importante votar el proyecto antes de fin de mes. El proyecto a consideración fue acordado por los diputados del Partido Colorado, Independiente y Frente Amplio. El proyecto regula el financiamiento de los partidos, el control de estados contables y rendición de cuentas y la publicidad partidaria fuera y durante las campañas electorales. Bueno, muy bien. Además está dando una alianza bastante particular, ¿no? El cabildo abierto está en silencio. Bueno, a ver, ¿qué pensamos por aquí? Un mamarracho. ¿Qué cosa? A ver. Este proyecto de ley de 35 artículos. Yo lo estuve leyendo dos o tres veces. Yo no puedo creer que desde agosto del 20 se está estudiando esto y se plantean estos 35 artículos. Hay cosas que sinceramente no me cierran o sí me cierran. Pero no hay polémica por todos los artículos, ¿eh? No, no, pero a ver, vamos a entendernos. Acá lo que vos decías hoy al comienzo, ¿qué se está buscando? ¿Un contralor sobre el origen de los fondos? ¿Una limitación a la publicidad? ¿Una limitación al derecho que yo puedo tener de aportar determinado tipo de fondos de los que yo quiera para determinado partido político? Porque ¿qué es lo que se está buscando? Acá no hay intereses de blanquear los fondos. Si bien, lógicamente, la ley habla de que habrá un contralor, etc., por la Corte Electoral, que tampoco puede hacerlo, porque creo que tiene dos contadores. Bueno, pero en este proyecto se está habilitando el Tribunal de Cuentas para que haga ese ejercicio. Sí, y la UCEG va a regular algo más también y demás, pero el contralor acá tiene que pasar por la Corte Electoral y no tiene los fondos, y no se sabe bien cuándo se los van a dar. Lo que yo no puedo entender, en primer lugar, ¿por qué yo limito, si yo soy candidato a presidente, puedo aportar más o menos 145 mil dólares? Si yo quiero gastar en mi campaña 500 mil y me los gané en buena ley durante toda mi vida trabajando. ¿Por qué no? Porque un senador puede aportar 100 mil nada más, un diputado, un intendente, no lo entiendo. Bueno, porque ahí hay otro asunto, y es que tal vez no está vinculado a resguardarse el narcotráfico y su penetración, pero sí tiene que ver con, bueno, la competencia o la capacidad de autofinanciarse. Y eso, bueno, pero ahí está la discusión, sí, que es más o menos democrático, en definitiva. Que vos con plata llegues a donde quieras o si hagas el mismo camino que hacen los demás partidos políticos. Pero entonces no me la cuentes diferente, contame las cosas como son. Quiero limitar esto porque hay determinados partidos que no tienen capacidad para poder pagar una campaña y otros que sí. Acá no estoy hablando del origen de los fondos. Es persona. Bueno, las personas, las personas van en el partido. O sea, decime las cosas como son y no me la dibujé con un tema de que van a ser los orígenes de los fondos y demás. Y otra cosa que me parece que es un disparate también es de los 20 minutos que se aumentan de publicidad, 10 de ellos tienen que ser gratis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los canales de televisión...? Siendo empresas privadas. Está bien, pero ¿por qué los canales de televisión tienen que dar, que son empresas privadas, publicidad gratis por 10 minutos, en una hora durante 10 minutos, en un horario central de 18 a 23, y son empresas privadas? ¿Para vos está confuso el objetivo de este proyecto o entendés que apunta a varios temas? Yo creo que apunta a varios asuntos. No está solamente pensado en el tema del narcotráfico. Creo que está pensado en mejorar... Después podemos discutir si este proyecto mejora o no el funcionamiento. Pero me parece que el objetivo es mejorar el funcionamiento de los partidos y en el funcionamiento de los partidos. La financiación es clave. Por eso lo que tú decías respecto al financiamiento de una persona, el autofinanciamiento de una campaña, creo que también es un tema que ha aparecido sobre la mesa... Después nos quejamos cuando aparecen los de afuera... No sé si tiene nombre y apellido, pero se parece mucho al caso Juan Sartori, ¿no? Bueno, acá hoy es Sartori. Mañana puede ser cualquier otro empresario que venga de la luna. Un outsider, como se mencionaba. El origen de Trump y tantos otros. Entonces, ese debate me parece que es un debate que tenemos que dar. Que está bien. Después cada uno tomará su postura. Lo que sí me parece un poquito extraño es la forma en la cual un tema tan relevante como este termina siendo siempre. Al final de una legislatura, al final del año, en un año previo a la campaña electoral que ya está comenzando. Entonces, es difícil. Me parece que estos temas que admiten distintas lecturas y que están muy buenos para debatirlos, porque en definitiva tienen que ver con la consolidación de la democracia y qué democracia queremos, no se pueden debatir en el medio del lanzamiento de las campañas políticas de los partidos, como estamos asistiendo ahora, con la espada de Damocles sobre la cabeza sobre algunos. Bueno, supongo que es lo que quieren evitar, ¿no? Por eso el apuro. Pero no, lo estamos evitando. Porque fíjate que los tiempos nos llevaron a aprobar esto o por lo menos a tener que lograr un acuerdo con un partido nacional que tiene en medio de todo esto un escándalo político, que tampoco es un buen momento para poder ponerse de acuerdo. Pero entonces, ¿nada, Vero? No, no, yo no digo nada. Me parece que hay una responsabilidad del sistema político, de los legisladores... De acordar como puedan. De terminar votando cosas, que se terminan votando al último minuto con debates que a veces podrían enriquecerse y mejorarse. Algunos de estos artículos yo creo que pueden mejorarse. El tema de la publicidad es un tema de debate, pero no me parece que sea el tema central. Me parece que el tema central acá es el proyecto. ¿Cumple con el objetivo de que realmente se pueda acceder al juego político cuando tú no tenés tantos recursos económicos como otros? ¿Abre el juego? ¿Permite que eso suceda? Parece que pasa por allí. ¿Y a costa de quién? Porque si es a costa de las empresas privadas que tienen que dar publicidad gratis, no sé si la ecuación es justa, ¿no? Bueno, pero allí también hay todo un debate respecto a que no son cualquier tipo de empresa, ¿no? Son empresas que, bueno, usufruta no tienen el uso de las ondas del Estado. Es un debate bastante profundo y interesante. Sí, sí, sí. Que también se está dando al mismo tiempo que se está modificando la ley de medios. Entonces allí también me planteo una cuestión si no va a ser complicado, porque por un lado estás modificando el funcionamiento actual de la ley de medios y por el otro estás poniendo en el mismo momento reglas de juego que la propia ley está dejando por el camino. Todo a las apuradas. Pepe. Voy a coincidir con Pablo con respecto a que no puede ser que desde el 2020 se esté trabajando esto, pero voy a ir aún más. Desde el 2009 que no tenemos una ley que regule los partidos. No existía WhatsApp en 2009, solo para tener un ejemplo del tiempo que ha pasado, ¿no? Que no ha sido tanto, pero ha sido mucho también. Y el mundo ha cambiado. Por otra parte, es inconcebible que el Partido Nacional, teniendo en cuenta que hace tres años que se viene discutiendo esta ley, venga a presentar su postura discrepante en algunos artículos recién ahora, en estos últimos días, con una serie de preguntas que obviamente han trancado el desarrollo de este proyecto de ley. Pero pongo a todo el sistema político, no solamente al Partido Nacional, pongo a todo el sistema político, porque no puede ser que hoy el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio hayan conformado un acuerdo para votar este proyecto de ley, seguramente el 28 de noviembre, cuando debería ser un proyecto que tendría que salir por unanimidad de todos los partidos. Todos tendrían que estar de acuerdo. Tengo otra pregunta. ¿Vos cuál advertís que es en realidad la preocupación que plantea el Partido Nacional? Porque en algún momento uno podía pensar que, bueno, era el tema de no, creo que fue Gandini que lo mencionó en algún momento, ¿no? La no conformidad con que tenga que ser gratis pensando en las empresas privadas, pero después parece que lo importante no es tanto eso, sino cómo se distribuye ese gratis dentro de cada partido. Entonces, ¿qué es lo que realmente está incomodando o generando esta resistencia? Bueno, en principio el Partido Nacional lo que plantea también es no ir a una posterior reglamentación de la ley, porque de lo contrario estaríamos otra vez metiéndonos en un lío interminable si todo lo que sale de la letra de la ley lo tenemos que reglamentar y tenemos que adaptarlo de acuerdo a las necesidades. También dice que es muy poco viable tener una proporcionalidad adecuada con respecto a lo que se maneja por parte de estos tres partidos, Partido Corral, Frente Amplio y el Partido Independiente. Pero creo que en el fondo de todo esto, lo más importante es la trazabilidad del dinero, ¿de dónde viene el dinero para los partidos políticos? ¿Se para ahí el desacuerdo? No, justamente. No, pero es lo importante, porque en realidad el tema de la publicidad se puede llegar a... Hay una propuesta del Partido Corral y el Partido Independiente de una suerte de, digamos, subvención por parte del Estado para las empresas, para los medios de comunicación que tengan que otorgar ese formato gratuito y compensarlos de alguna manera. O sea que acuerdos se pueden llegar a ese punto. El problema de fondo sigue siendo lo importante acá, que siempre hablamos, la transparencia, que es una palabra de boga, que está en boga, pero que en realidad no está muy puesta sobre el tapete y es de dónde vienen los dineros. Bueno, ¿y este proyecto hace alguna referencia concreta a la trazabilidad de esos dineros? Lo pongo en duda, pese a que sé que se intenta, pero... La intención está, pero... Claro, porque es muy difícil además encontrarle la trazabilidad al dinero, porque yo puedo tener toda una reglamentación, todo un concepto legal básico que dé un marco, pero yo te puedo prestar el avión a vos como candidato y no tengo por qué... No darte en dinero, sino en especies. Puedo alquilarte todos los clubes de tu partido político y ponerlo a mi nombre. Entiendo. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, es muy complejo. Ahora, estoy de acuerdo que algo hay que hacer. Por lo menos un marco hay que darle. Es un inicio. Es un inicio, no podemos seguir con lo... No solamente es un inicio, es una señal del sistema político. A ver, para ver... ¿Vale? Estamos... Sí, estamos cruzados. Estamos cruzados. A ver, yo creo que, obviamente, es algo que es necesario y que ningún partido en realidad ha dicho que no está de acuerdo con laudar en cuanto al financiamiento de los partidos. El problema es que este proyecto, en realidad, no es ni oportuno en el tiempo, porque va más allá de la crisis política que pueda estar hoy sufriendo este gobierno, porque la realidad es que ese fue un tema tan importante. El Frente Amplio estuvo mayorías parlamentarias y este tema no fue una prioridad en aquel momento tampoco. Entonces, a veces se utilizan situaciones, como la que puede estar pasando al día de hoy, para ponerlo como un tema de principios y que el que no está de acuerdo con este proyecto poco más no tiene principios, ¿no? O algo tiene para ocultar. Entonces, me parece que en el tiempo es muy desprolijo. Es verdad que hace tres años que esto está, pero no es cierto que hace tres años que se está trabajando en esto. O sea, hay un montón de proyectos que fueron presentados, quedaron ahí, se fueron priorizando los que se necesitaba ir aprobando o los que eran prioritarios para distintos partidos, y la realidad es que este fue quedando. Este es el peor momento. Bueno, pero hoy hay una situación de contexto donde el narcotráfico está en la vuelta, donde todo surgió por un pasaporte, un narco. El narcotráfico está en la vuelta hace mucho tiempo. ¿Tanto como ahora? Y cuando se escapó Moravito caminando, ¿cómo se escapó? Ah, bueno, pero cuando yo digo ahora no digo este mes. No, por eso digo, yo creo que es algo que ya tiene unos cuantos años el problema que podemos tener con respecto al narcotráfico. Yo lo he dicho varias veces acá. Hoy lo que pasa es que accedemos a información que antes no accedíamos. Lo decía Pepe hace un año atrás, ni siquiera teníamos WhatsApp. Por lo tanto, hoy todo es público, todo se sabe, bueno, todo lo que se declara niquelado. Entonces, hoy está mucho más en el boca a boca, quizá, de lo que estaba antes. Entonces, hoy me parece que de forma declarativa para algunos partidos pareciera que son los que tienen la mayor conciencia o los que realmente quieren evitar que el dinero narcotráfico esté permeado en las campañas políticas. Y no es la realidad, porque es un proyecto... ¿Es juego político eso? Es un juego político por el momento político. Lo que pasa es que también el partido que justamente menos tal vez debiera estar dando señales de resistencia al llegar a un acuerdo es el Partido Nacional. Es que en realidad no es un tema de resistencia, porque yo, por ejemplo, estuve consultando con respecto a cuáles eran las trabas y por eso decía que es algo declarativo. De aprobarse así como está, no va a dar la claridad que se supone que debería dar este tema. O sea, o el objetivo que realmente tiene este proyecto, que no es el proyecto que hoy está en debate. Porque se está centralizando mucho más la discusión en el tema de los minutos de la publicidad. Entonces, capaz que lo más saludable sería sacar todo el tema de publicidad de este proyecto y aprobar solamente la parte que tiene que ver con los dineros, que puede poner cada candidato y los dineros que se pueden aportar para la campaña. Quizá eso laude, no lo sé, pero la realidad es que hoy el foco de la discusión está en el tema de los minutos gratis, de los no, de si en realidad... Desde cuando se puede comenzar a recaudar, quizá a partir del primero de enero del año que viene. Acá ya hay candidatos que están haciendo campaña hace meses. Claro. Entonces, les vamos a ir a preguntar el dinero que pueden haberle puesto ya anteriormente a la campaña que ya alargó hace meses, que están recorriendo el interior. ¿A partir de cuándo es efectivo esto? Claro, ¿a partir de cuándo sos candidato? No, sinceramente, yo tanto este proyecto como el que tenemos después en el segundo tema, sinceramente creo que tienen que ver con ya la campaña electoral instalada. La campaña, porque son declaraciones. La realidad es que son declaraciones que no van a, en realidad, al fondo de las dos temáticas y no van a resolver ninguno de los dos temas. Entonces, me parece que es declarativo y la verdad, yo hoy consultaba, no hay una posición contraria. Pero va a haber un momento que sea oportuno al fin y al cabo y por ejemplo, si no hay un momento que no sea oportuno. ¿Va a haber o no? Entonces, bueno. El momento no es que no sea oportuno. El tema es que, como está... Pero fíjense una cosa... Es necesario, pero justamente ya estamos en la campaña. Pero son unas cosas. Las sanciones, por ejemplo. ¿No? Si una empresa que tiene relación con el Estado y demás hace un aporte o determinadas organizaciones hacen un aporte que no está permitido, ¿cuál es la sanción? Que por cinco años no pueden trabajar por el Estado. ¿Y cómo lo solucionás eso? Abro una empresa, aporto una campaña y la cierro. No me interesa seguir trabajando por el Estado. ¿Cuál sería el fundamento de que yo no lo haga? O sea, se hace algo entre las manos. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo lo evitas? Porque no evita el problema de formato. Por eso es que yo cuando arranqué decía me parece un mamarracho, con todo respeto, ¿no? Dicho mamarracho. Porque la verdad, tanto tiempo discutiendo este tema donde se agreguen artículos que algunos son inaplicables y otros que nada tienen que ver con la intención de la ley, la verdad, llama la atención. Sí, eso es lo que hacía hincapié con respecto a que debería ser una ley que sin ningún tipo de inconveniente saliera por un formato de aplicación de todos los partidos políticos. Ahora, si se entra a derivar, ¿qué dice la ley? Ley de financiamiento de los partidos políticos. Ese es el tema. No estamos hablando de la ley de la publicidad. No de qué se hace con el dinero recaudado. Ese podría ser otro capítulo. El tema de la publicidad me parece que es muy difícil sacarlo de un proyecto que tenga que ver con el financiamiento. Porque cuando vos querés transparentar cómo se financian y no tenés claras las reglas del juego, una manera de poder financiar, hacer el atajo, es la publicidad. Entonces yo creo que no se puede legislar una cosa así. Sin controlar la otra. La discusión se está centralizando. La transparencia en cuanto a la publicidad. Bueno, pero una cosa es cómo te financiás y otra cosa es cómo invertís o manejás los recaudados. Bueno, pero en el medio puede haber... A ver, las radios... No, una campaña encubierta con financiación encubierta cuando en realidad vos en un medio das más minutos a otro, cobras de un lado una cosa, a otro le cobras otra. Allí me parece que también tiene que ver con quiénes son los actores que se meten en el juego democrático y cómo juega cada uno su partido. Comparto, pero en las radios no están incluidas. Bueno, por ejemplo, es una transparencia. ¿Y cuánta publicidad en radio podés hacer? No, y otra cosa, el tema redes, porque hoy muchas veces... ¿Cómo lo controlás? Por eso hablaba de que en 2009 no existía... Es que por eso... No es un tema que tiene la televisión exclusivamente, ¿no? Hay artículos que son inaplicables, que no se entienden. Por eso el proyecto no se condice con lo que realmente es el objetivo... ¿Queremos ver el financiamiento? Bueno, tengo que hacer la primera pausa. Bueno, vamos a ver un equipo asesor económico que haga un contralor de los balances y los ingresos de todos los partidos y deban rendir cuenta con lupa de lo que entró. Y listo. ¿Y en qué se gastó? No importa si a radio, televisión, redes... Exacto. Y si la idea es tan simple, ¿por qué no se hizo? Lo hay que preguntar a estos señores. Porque la realidad es que vos ves que los partidos que acordaron, quizá de que la discusión se derive a los minutos gratis, no sé qué, a ciertos partidos les sirve. Sí, también. Porque también es la forma de asegurarse publicidad. También, claro. ¿Entendés? O sea, quienes son partidos más chicos, o lo que sea, también les sirve esto. Ah, pero el Frente Amplio... No, pero el Frente Amplio era evidente. Es como el proyecto de los ingresos a las intendencias. El Frente Amplio hoy declarativamente va a estar de acuerdo con todo, poniendo en duda todo lo que sucede hoy. O sea, eso para mí es una jugarreta política. Diez minutos de publicidad. Hacemos una pausa y ya venimos. Los leo. Escriban. Escriban y hago como si fuera de puño y letra, che. Manten mensaje.